De modo que ya lo sabes, si, soy Drácula A borde mis amores, morena de mi alma Por fin me has descubierto, me has descubierto hoy Entraste en mi cuarto, te dije que no entraras Me ha desobedecido, ahora sabes quién soy yo Te dije que no abrieras la cómoda sellada Y sacaste el pergamino, también mi medallón Entraste en el ropero y ahí viste mis capas Y el féretro que uso para dormirme yo Ahora ya lo sabes que soy Drácula 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 Te quedas sorprendida de ver que en el espejo No encuentras mi reflejo y no me puedes ver Con esto que te digo también queda explicado Porque casi no salgo y de día no me ven Bien, por eso tienes mis dientes bien marcados Cada vez que te beso del cuello hasta los pies Ahora ya lo sabes que soy Drácula 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 Más te hubiera valido no haberme investigado Ahora verás lo que hago, te vas a sorprender Acércame a tu cuello, te envolveré en mi capa Haré que te conviertas en Drácula, mujer Ahora ya lo sabes que soy Drácula 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 Drácula Drácula